MIEVA GALVE Con la doctora Claudia es obvio que yo me voy a reunir el día lunes en punto de las 11 ahí en el Palacio de Virreinal. Nos va a visitar y pues obviamente yo creo que debemos de considerar temas importantes como es primero, bueno, temas importantes en el esquema de transición, primero la reconstrucción para poderle generar y todos los esquemas que tenemos nosotros. Segundo la seguridad pública y la procuración de justicia, ponerla al tanto de lo que estamos haciendo tanto en la seguridad cotidiana, en actividades cotidianas, como en actividades ilícitas de impacto como es el narcomenudeo, y obviamente ver el seguimiento de los esquemas de protección de uso de suelo, señaló a MIEVA. Entrevistado durante la presentación de la ampliación de talleres La Paz para la revisión general de los trenes de la línea A del sistema de transporte colectivo, el mandatario capitalino también se refirió a las acciones que en materia de seguridad se llevan a cabo en la capital del país. Confirma Tribunal Electoral CDMX resultados en Álvaro Obregón indicó que en las últimas semanas se ha logrado tener mayor presencia en las 16 delegaciones políticas, lo que se ha traducido en importantes detenciones de hombres y mujeres dedicados a diversas actividades ilícitas. Recuerden que hemos destinado cerca de 3.000 elementos adicionales del Estado Mayor Policial, tenemos como podrán ver tres veces al día sobrevuelos de los helicópteros Condor, se entregaron ayer vehículos, en fin, la presencia es importante, el esquema de uso de los elementos o de patrullaje de los elementos de uso de vehículos, este patrullaje de uso dinámico también está funcionando y tenemos que seguir, esto es diario, cada minuto de todos los días, agregó.José Ramón AMIEVA destacó los resultados obtenidos a partir de la llegada de Raimundo Collins a la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, Además de la sinergia que dijo se ha tenido entre los integrantes de esta dependencia, con los que conforman la Procuraduría General de Justicia y el C5 y sostuvo que con este reacomodo y con la labor que se lleva a cabo, el trabajo de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia se ha vuelto más eficiente. Mañana el mercado de trueque llegará al bosque de Chapultepec Más noticias en MSN No hemos perdido el control de la seguridad, AMIEVA, Video del Universal Haz Click para ver el video completo y volver a reproducir video o siguiente seguridad, para AMLO, el presidente electo señaló que dispondrá de una ayudantía, es decir, elegirá a un grupo de mujeres y hombres, con estudios mínimos de licenciatura, que no viajen armados, pero que así estén preparados para brindarle protección, seguridad y que faciliten la logística en eventos del universal delitos graves, corrupción, fraude y robo de hidrocarburos, AMLO en cuanto al fraude electoral, López Obrador indicó que debe, ser castigada en cualquiera de sus manifestaciones, compra de voto, utilización de recursos para favorecer candidatos y partidos, y falsificación de actas del universal transición ordenada y eficaz, muestra de madurez democrática, dice EPN afirma que en su relación con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador prevalecerá el compromiso con el país, el respeto a las instituciones y el trabajo en favor de las familias mexicanas del universal un cancelar 00259 configuración desactivado HDHQS de lo no hemos perdido el control de la seguridad, AMIEVA no hemos perdido el control de la seguridad, AMIEVA el universal ver más videos compartir compartir twittear, compartir correo que mirar próximamente seguridad, para AMLO, el universal una 40 delitos graves, corrupción, fraude y robo de hidrocarburos, AMLO el universal una 20 transición ordenada y eficaz, muestra de madurez democrática, dice EPN el universal 041 elementos de la policía federal abaten a presunto delincuente en Chihuahua el universal una 28 balacera en casa de magistrado en Culiacán, por conflicto vecinal, PGJ el universal 056 AMLO llega a reunión con ministros de la corte el universal 023 balacera en casa de magistrado deja dos muertos en la zona de Culiacán el universal una 4 opinión, julio regalado está perdiendo fuerza, el universal una 12 el bester gordillo envía un mensaje claro a AMLO el universal 239 apostamos por 10 universidades, Rosaura Ruiz el universal 334 PAN debe liderar la oposición a AMLO, Marco Cortés el universal 212 julio regalado, está perdiendo fuerza, el universal una 12 acuerdan a AMLO y Peña Nieto impulsar nueva SSP y fiscalía general el universal 053 captan a grupo de fardieros en el sur de la CDMX del universal 058 en viste con camioneta a presunto delincuente el universal 057 detienen a el tecuan en CDMX, lo buscaba la DEA el universal una 16 siguiente. ¡Gracias!